Las entregas que Nación está haciendo, las que explicaba el doctor Parola, cumplimiento estricto hasta aquí, semana a semana, es lo que nos va a permitir aún mejorar. La batalla la vamos a dar con lo que tenemos. Y lo que tenemos es esta infraestructura, este equipamiento detallado hasta aquí, la enorme capacidad de nuestra gente, el compromiso de los enfermeros, las enfermeras, los camilleros, los auxiliares, nuestros profesionales médicos. Tienen todo preparado como para esa batalla. Nación cumpliendo con lo suyo, nuestros profesionales ayudándonos a optimizar lo que tenemos en Santa Fe, vos en tu casa, haciendo tu parte, que es central para ganar este tiempo. Y por respeto al que ha hecho ese compromiso, más del 90% de la población que ha cumplido, somos duros y vamos a seguir siendo duros con el que no la cumple. Esto es fundamental, que tomemos todos los resguardos. Esos resguardos ya nos permitieron en Santa Fe aumentar como mínimo el 25% de nuestra capacidad de camas. Vaya si es un logro importante en esta medida que tomó el Presidente de la Nación y que implementamos en el territorio de la provincia. Vamos a seguir detrás del vínculo con Nación, el equipamiento que tiene que llegar, los insumos que siempre son necesarios. Y algo importante en lo que decía el doctor Parola, Nación prohibió la exportación de este tipo de productos. ¿Para qué? Para que todo lo que se produce en la Argentina quede en la Argentina. Y eso que queda en la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación, que conoce y tiene la información general de todo el país, es el que toma y asigna. Nos parece central porque si no hubiese quedado librado a que el que más dinero tenía se llevaba los respiradores afuera, o el que más dinero tenía los compraba y los tenía o los revendía. Lo que ustedes se pueden imaginar de lo que podría haberse generado en un mercado donde hay muchísima demanda y todos quisieran tener más respiradores.